San José de la Laguna Sentimientos de tu altura Hoy vamos a recordar Tantos bonitos momentos También hay tristes recuerdos Vente vamos a llorar Igual que la cordillera Le ha llorado a José Herrera Como no le va a llorar Si era un hombre muy honesto Servicial, casto y correcto Era de un fino historial Igual le servía al gobierno A civiles que a su pueblo Él vivía para ayudar Pero hay malagradecidos Con carazola de amigos Y uniforme militar Habían muerto unos soldados Y en la pista los mataron Porque así tenía que ser Los autores se pelaron A José lo incriminaron Pero él no tenía que ver Llegaron, lo levantaron Un mayor y sus soldados Ya traeba bronca con él A jalones y empujones Había mandos superiores Y estos querían quedar bien Eran lambizones Eran lambizones Lo volvió a traer a la casa Golpeado y de mala traza Y ahí lo dejaron dormir Pero otro día regresaron Y otra vez se lo llevaron Y ya no ha vuelto a venir A compadres y amistades Sus hijos y familiares Nos ha hecho falta José En trato y otras cuestiones Lo extrañan muchos viejones De esos de la talla del En trato y otra vez En trato y otra vez Gracias.